¡Bravo! ¡Qué le muerda! ¡Am! ¿Delicioso? ¿Cómo está? ¡Chacho! ¡Muy bien! ¿Vas a partirlo? ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Uy! ¡Para mí una rebanada! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¿Sí? Sí, ahora para ti. ¡Qué bonito! ¡Mmm! ¿Delicioso? ¡Delicioso! ¡Isabel! A ver, canta conmigo. ¡Cuán hermosa! ¡Eres Jesús! ¡Son tus palabras! ¡Es tu amor! ¡Cuán gloriosa! ¡Eres Jesús! ¡Es tu poder! ¡Fue tu cruz! ¡Es mío! ¡Sí, mi amor! ¡Es estrella! ¿Te gusta tu perrito? ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Mira! ¡Es mi amor! ¡Eso es mi amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!